La consecuencia directa del envejecimiento y por eso el día de hoy vamos a platicar con el doctor Basilio Fernández Alvarado para saber cómo ayudar a los adultos que padecen esta condición. Hoy es Día Mundial del Cerebro y por eso hemos decidido dedicar el programa de Código Salud a tocar ciertos temas de interés, por supuesto, y que involucran el funcionamiento cerebral. Doctor Basilio, bienvenido, es un gustazo tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Qué bueno que pudo venir porque es usted un hombre muy ocupado. Un poco, nada más, pero muy, muy contento y muy agradecido por la invitación. Al contrario, contento de estar con ustedes. Al contrario, hablemos de demencia, doctor. A ver, ¿cómo podemos definir qué es la demencia? Bueno, como bien ya lo mencionó, la demencia es un proceso crónico, evolutivo, progresivo y reversible. Irreversible. Irreversible, no hay forma de hacerlo para atrás. Una vez que empiece un deterioro cognitivo, es cuando esto puede tener un despeñe, una caída terrible o puede ser progresivo o paulatino. ¿De qué depende? Realmente no hay una causa específica que nos explique la evolución de la enfermedad. Sabemos y conocemos que hay varios factores que eventualmente pueden desencadenar una demencia. Sin embargo, el tiempo en el cual evoluciona esto es muy difícil poder definirlo. ¿Qué desencadena la demencia? Bueno, empecemos definiendo o clasificando las demencias. Hay varios tipos. Por supuesto. Las demencias, sin lugar a dudas, se dividen en dos grandes grupos. Las que se llaman corticales y las que se llaman subcorticales. Las corticales son aquellas en las que se lesionan las células cerebrales que están en la corteza cerebral. Se van perdiendo, se van muriendo las neuronas y al irse perdiendo, al irse muriendo las neuronas... Normal. Totalmente. Desde que nacemos se empiezan a perder neuronas. Obviamente que con el paso de los años ese proceso se puede ir avanzando dependiendo de las características de los individuos, dependiendo de las características medioambientales, desde hábitos, desde alimentación, desde medio en el cual se desarrollan las personas. Claro. De tal suerte que cuando se van perdiendo las células cerebrales, pues las conexiones, que son millones de conexiones, se van perdiendo y eso hace que el engranaje perfecto para poder tener una correcta cognición, un correcto el darnos cuenta de quiénes somos, del medio ambiente que nos rodea... La conciencia. Se va deteriorando totalmente. Se va perdiendo. Se va perdiendo la conciencia. Eso es lo que sucede. Eso es. Y entonces cuando lo que se pierden son las neuronas que están en la corteza cerebral, eso se llaman demencias primarias, que pueden ser corticales o pueden ser por la pérdida de las conexiones de las células que están por debajo de la corteza cerebral y entonces se llama subcortical. ¿A partir de qué edad? Desde que nacemos se empiezan a perder las neuronas. Pero obviamente, si tomamos en cuenta las clasificaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que se considera a un anciano como tal, después de los 60 años o a un adulto mayor o a un adulto en plenitud, después de los 60 años, es más o menos quizás el parteaguas donde empiece este deterioro. Aunque se pueden perder neuronas desde antes, desde 30, 40 y de hecho, cuando hay una demencia presenil, pues será antes de los 60 años. Dígame algo, ¿el factor hereditario influye? Hay demencias hereditarias. No todas las demencias son hereditarias. De hecho, un porcentaje pequeño son hereditarias. ¿Qué quiere decir hereditarias? Que bueno, que los papás tienen alguna información genética anormal y eso condiciona eventualmente un deterioro cognitivo a determinadas edades. Por ejemplo, hay algunas enfermedades, por ejemplo, la Corea de Huntington, que son movimientos anormales, involuntarios, que se asocian a una demencia rápidamente progresiva y que se manifiesta después de los 40 años. Cuando la persona es muy joven. Y además cuando ya tuvo descendencia. Y entonces eso implica que los descendientes, que los enfermos que tienen esas patologías en lo particular, pues están condenados a tener las mismas manifestaciones. Definitivo. Háblenos del otro tipo de demencia. Bueno, ya nos habló de las primarias. De las primarias. Ahora, también hay demencias secundarias. Las demencias secundarias, como su nombre lo dice, son secundarias a algún factor desencadenante. Por ejemplo, enfermedad vascular cerebral, hipertensión arterial crónica, que condiciona lesiones vasculares, que pueden ser múltiples lesiones, se llama enfermedad multiinfarto, que pueden ser infartos selectivos en áreas específicas del cerebro. Hay también enfermedades o demencias secundarias a infecciones, por ejemplo, el VIH puede condicionar una demencia. Enfermedades por partículas virales como los priones, la enfermedad de las vacas locas, que eventualmente se llama Crossfield-Jakob, descrito por Crossfield y Jacob. De tal suerte que eso condiciona una demencia rápidamente progresiva, secundaria a un proceso infeccioso viral. Hay secundarias. El Parkinson, fíjese que es una demencia primaria. Ah, es primaria. Subcortical, claro. Igual que la del Huntington que le expliqué, la enfermedad de Parkinson, a mediano o largo plazo, produce un deterioro cognitivo, que es una demencia, pero se considera una demencia primaria subcortical. ¿Y el Alzheimer? El Alzheimer es la estrella de las demencias y la razón de ello es que es la demencia más frecuente. Es la más frecuente. Es la más frecuente. Se presenta en un porcentaje elevado de la población, 27 por cada mil habitantes. Eso le quería preguntar. Entonces es una incidencia altísima, se calcula que para los siguientes años va a haber varios millones de personas con Alzheimer. De hecho, la población promedio o la edad promedio de la población ahora ha aumentado. Ha aumentado. ¿Cuál es la edad promedio? Claro, 80 años. Ahora la mortalidad en México, los mexicanos, 80 años. Eso quiere decir que la incidencia de gentes adultos mayores va creciendo. Y esto implica que el deterioro cognitivo y las lesiones cerebrales o las demencias van a ir aumentando conforme pasen los años. Definitivamente. Y hablando de porcentaje, de cantidad de personas que padecen actualmente en México el Alzheimer. 27 por cada mil, que aumentan anualmente. Entonces esa es una incidencia elevadísima. No se cura. No se cura. No se cura. Todo empieza con una amnesia, falla de memoria. Y es por eso que es muy connotado el de eso, la similitud de que me falla la memoria y ya tengo Alzheimer. Bueno, eso no es totalmente cierto, pero es de los síntomas cardinales o de los signos cardinales cuando empieza a haber un deterioro cognitivo. La falla de memoria. Claro. ¿Y cómo se trata, doctor? Con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucho entrenamiento. Al ser un proceso crónico degenerativo, pues no hay cura. Hay tratamientos, hay varias sustancias, memantina, galantamina y algunas otras sustancias que se pueden utilizar. ¿En qué ayudan, por ejemplo? Y aparentemente lo que el mecanismo de acción de esto es que retrasan el deterioro cognitivo. Predisponen o aumentan la existencia de sustancias químicas cerebrales, como la acetilcolina, que se ha asociado a este tipo de deterioros cognitivos. Entonces, son medicamentos que aumentan las concentraciones de estas sustancias y aparentemente retrasan la evolución de la enfermedad. Pero no hay cura. Entonces, el tratamiento requiere mucho cariño, requiere mucho entrenamiento, requiere que existan gentes especializadas en cuidar este modelo de enfermos. Y además que son enfermos que ponen mucha atención, parece que están muy atentos a lo que hablamos y... ¿Y no? No, pues después de que terminamos de hablar a los segundos ya se les olvida de lo que estamos hablando o de qué estamos tratando. Es gravísimo, cariño. Es terrible y bastante triste. ¿Cómo podemos, pues, de alguna manera tratar de evitar la demencia o tratarla de retrasar? ¿Con hábitos? Totalmente. ¿Qué les puede decir? Totalmente. Si se tienen hábitos alimenticios adecuados, si se es hipertenso y se tiene un adecuado control de la dieta, de la presión, de la diabetes, de todas estas patologías que son también muy frecuentes en nuestra sociedad. Si nosotros podemos controlar, tener una educación, una higiene adecuada en nuestra alimentación, una higiene adecuada entre los hábitos cotidianos. Por ejemplo, la memoria es como un músculo, hay que ejercitarlo. De acuerdo. Entonces, si usted practica, por ejemplo, lectura todos los días y esa lectura la hace en voz alta, es algo muy bueno para hacer una práctica de la memoria. Leer en voz alta. Leer en voz alta, rompecabezas, los juegos de crucigrama, sudokus, todas estas cosas que activan la mente son muy buenos ejercicios para que nosotros podamos tener hasta cierto punto en buena condición de salud nuestra mente. Recordar lo que comimos ayer, por ejemplo. Por ejemplo. Digo, cosa tan sencilla, pero muchas veces le pregunta a uno a alguien, ¿qué comiste ayer? ¿Ayer? No se acuerdan. Totalmente. ¿Qué día es hoy, por ejemplo? Le iba a decir recordar cómo nos vestimos ayer, pero no, eso no es un problema para las damas, no, eso habitualmente ellas están muy pendientes. Creo que estamos más pendientes las mujeres de cómo nos vestimos, ¿no? Es correcto. Doctor, le agradezco infinitamente. Como siempre. En su casa, de verdad, queremos que lo sepa y nos da mucho gusto tenerlo aquí en Códigos Alemán. Como siempre, un placer estar con usted. Le agradezco mucho la invitación. Al contrario.